Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Belinda ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán Pues luego de que se comenzó a rumorar que el intérprete de Zapito mantenía una relación con el también cantante Lupillo Rivera Aunque ha sido la famosa quien lo ha negado centenares de veces, aún así las dudas continúan Pero al parecer no es Lupillo el único hombre que cayó rendido en los encantos de la española Pues salió a la luz que un narcotraficante también muere por Belinda Fue la tarde de ayer miércoles en el programa Suelta la Sopa Que se mencionó que ahora que las autoridades estadounidenses están descifrando las llamadas del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo encontraron que él mencionaba mucho a la cantante Belinda no conoció al Chapo según el testimonio, nunca llegaron a tener contacto con ella Y es que se asegura que en las conversaciones el nombre de Belinda fue mencionado tantas veces en pláticas con Andrea Que tuvo que explicar quién era Fue algo importante en la relación de Andrea y el Chapo Él quería conocerla, en las transcripciones del FBI mencionaban a la famosa cantante A pesar de eso el Chapo se quedó con las ganas Pues ni todo su dinero pudo comprar a la joven A quien muchas veces se le ha tachado de interesada Por lo que Belinda seguirá siendo su amor platónico Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos